Y brevemente, y aprovechando la oportunidad que me brinda con Medlimbatec, os voy a presentar, algunos ya los conocéis, es una herramienta orientada a compartir imágenes en una red social profesional para el mundo médico-sanitario. Lógicamente, la mayor parte de las imágenes en este momento son de temática traumatológica, puesto que los dos desarrolladores médicos somos un compañero de Palma Mallorca y yo, y el resto son ingenieros. Todo surge de un problema, digamos. El problema es la necesidad de actualización de conocimiento, la necesidad de estar en contacto con colegas, la cantidad de información generada cada día es ingente y no podemos estar al día de todo. Y luego, por otra parte, en temas médicos, es muy importante la protección de datos, es fundamental, si no iríamos en contra de la ley, no podemos colgar en la red datos sensibles de pacientes, salvo que sean en entornos protegidos. Y luego, por otra parte, la importancia de la imagen, nuestra especialidad, igual que la radiología y otras especialidades, son totalmente imagen-dependientes. Es decir, la mayor parte de nuestra información la damos o la obtenemos a través de imágenes. La situación actual es que la tecnología móvil está ya inmersa en la sociedad y, además, las redes sociales, quizás no en nuestro rango de edad, pero sí en un poco más... En fin, la gente que viene detrás de nosotros, las redes sociales es algo ya dentro de lo normal. Pero se está buscando la utilidad de las redes sociales no solo en el ámbito, digamos, del ocio y del entretenimiento, tipo Facebook o compartir con amigos, sino también la posibilidad de compartir conocimiento con otros profesionales. Ante esa problemática, la solución que planteábamos era una aplicación porque consideramos que detrás de cada imagen hay todo un mundo de conocimiento. Es decir, la imagen es la excusa por la cual llegamos a otra información o la excusa que nos lleva a la curiosidad de llegar a otra información que puede ser un vídeo, puede ser un PDF, una presentación en PowerPoint, etc. La idea de dónde surge. Los que conocéis la aplicación Instagram nos permite intercambiar imágenes médicas. La aplicación Twitter, o Twitter en concreto, es comentarios, etiquetas, este tipo de cosas. Y luego LinkedIn es una red profesional. Si eso lo aunamos en tema médico-sanitario, pues esa sería, digamos, la idea que está detrás de la aplicación InsideMedic. Evidentemente, esto no se realiza solo. Fundamentalmente hay que contar con ingenieros y con desarrolladores y expertos en diseño gráfico. ¿Qué es, en última instancia? Es una aplicación, en este momento, para smartphones. Es una red social profesional, intercambio de imágenes en un entorno médico-sanitario exclusivamente. No hay imágenes y no se permite la subida de imágenes que no tengan contenido relevante médico-sanitario. En este momento, por capacidad de desarrollo, solo está disponible en Apple, digamos, pero próximamente lo estará en Google. Hemos dicho que es profesional. ¿Por qué? Porque en cada uno de los usuarios podemos saber la profesión, la especialidad, la subespecialidad, incluso, si lo ponen, la institución y el país desde el cual están participando. Hay intercambio de imágenes. Esas imágenes están clasificadas, enriquecidas con contenido, como ahora veremos, están filtradas y están seleccionadas, de manera que uno accede a imágenes que son relevantes a su especialidad. Yo, por defecto, cuando entro, no veo las imágenes de dermatología o de oftalmología, porque, entre otras cosas, no es mi especialidad, pero sí que podré consultarlas en la pestaña de exploración. En este caso, por ejemplo, a la hora de clasificar una imagen, subo una imagen, que la puedo tener en el móvil o haberla hecho en ese momento, una radiografía, le asigno, por defecto, le he asignado la especialidad que yo tengo, pero puedo cambiarle, si es de otra cosa, por ejemplo, si fuera de anatomía o de radiología, etc., y, a su vez, especialidad o subespecialidad. De una manera muy rápida e intuitiva con dibujos, se le asigna un sistema y se le asigna una región anatómica. Esto aproximadamente se tarda dos segundos, un segundo en cada una de las pantallas, y se le introduce el texto. Ese texto puede ir, digamos, enriquecido con una almohadilla o enriquecido con un arroba. Si va delante de una almohadilla, se convierte en una etiqueta y, por tanto, relaciona otras imágenes de la misma etiqueta, y si va delante de un arroba, tendría relación con el usuario. ¿Por qué es importante esto? Porque esos links podemos vincularlos, como hemos dicho, con páginas web, con contenidos, en este caso, por ejemplo, está vinculado con este artículo, o, en este segundo caso, este hombro inestable está vinculado con la técnica quirúrgica en un vídeo de YouTube. O sea, se pueden vincular todos los conocimientos y ponerlos de manera simultánea. Tienen que ser imágenes relevantes para el usuario y, por eso, en este caso, uno de los desarrolladores que es especialista en ortopedia infantil, pues lo que vemos es que en su página home de inicio lo que va a tener es traumatología, puesto que él está siguiendo a traumatólogos, no solo ortopedas infantiles, y, además, imágenes de ortopedia infantil. Como os he dicho, no sale ninguna imagen de dermatología o de otras especialidades, salvo que este usuario esté siguiendo a un dermatólogo o a múltiples dermatólogos, si fuera el caso. Es esencial el tema de la protección de datos. Es una exigencia, digamos, por ley, con lo cual, pues es uno de los requerimientos de la aplicación. Y cuando se sube la imagen, la imagen no está disponible en el mismo momento, sino que pasa un proceso de verificación física por humanos, es decir, por el equipo de desarrollo. De manera que si nosotros recibimos una imagen como esta, que puede ser muy bonita y muy cariñosa de un perro, pero esta imagen se rechaza porque, lógicamente, no tiene relevancia con el contenido de la aplicación. Estas, por ejemplo, son imágenes de una clase de traumatología en la universidad. Los usuarios pueden ser personas físicas, pueden ser instituciones, pueden ser grupos de usuarios, pues alumnos, medicina, pamplona o donde esté. Por tanto, se puede usar entre estudiantes, profesores, residentes, tutores o cualquier tipo de usuario. A través de las etiquetas podemos crear casos similares o técnicas similares, etc. Es importante porque te permite interactuar con usuarios. Cada vez que tú comentas una imagen de un usuario, lógicamente recibes una notificación, si no, nunca te enterarías. Y, como sabéis, pues la curiosidad es muy importante y en cuanto recibimos una notificación, pues la tendencia natural es a consultarlo. Lo mismo, segundas opiniones. No es una herramienta de segunda opinión para pacientes, no está pensado para pacientes y la decisión de los diagnósticos depende exclusivamente del profesional, pero sí que se puede para compartir casos. Como si os habéis fijado, ninguna de las imágenes puede contener ningún dato sensible del paciente. Si contuviese algún dato, número de historia, referencia de hospital, etc., se desecha, no pasa al contenido de la base de datos. Y también nos propusieron en la SECOT, lo vamos a iniciar, el crear canales institucionales que permitan poner información de las sociedades. Por ejemplo, pues cada vez que sacan un libro o alguna cosa, aparece la imagen, pero esa imagen a su vez con el link al PDF de manera que puedas acceder al contenido, no solo a ver el título del libro. Por tanto, muchas gracias y el que esté interesado, os animo a descargarlo en esta página. Gracias.